Alejandro Sendejas ha decidido jugar por la selección de Estados Unidos Ya no va a poder tener la chance de vestir la camiseta del tri ¿Qué les parece esta situación? ¿Qué les parece la decisión de Alejandro Sendejas? En la pasada jornada de la Serie A Memo Choa contra el Milan Memo Choa versus Ibrahimovic El 5 veces mundialista con México tuvo un buen desempeño Sobre todo en los minutos finales Al atajar un remate de Divock Origi Prácticamente en la línea de gol Y también atacando remates de Ibrahimovic En tiempo de compensación Zlatan pudo vestirse de héroe Con un derechazo por abajo Cruzado Pero Francisco El Memo Choa rechazó con solvencia Para salvar el empate 1 a 1 Salernitana Que es un equipo que la verdad Pero para irse a la B Le pudo sacar un empate al Milan ¿Y esto por qué? Porque el arco estaba muy bien asegurado ¿Con quién? Con el Memo Choa El Memo Choa que ha deslumbrado a todos los italianos Allá en el fútbol europeo Desde su llegada Italia en enero de este año Choa ha jugado 9 partidos Con el Salernitana Y ha recibido 18 goles Hasta el momento Para un promedio de 2 tantos por juego en contra En la jornada 18 El Atalanta le puso 8 Al Memo Choa Después de eso Lo puso nuevamente en la banca de suplentes Al mexicano Pero lo sacaron al técnico Y volvió a la titularidad Y volvió con una gran confianza No vamos a decir que antes estaba mal No, no, no El equipo tiene pésimos jugadores Pero aún así Pudo salvar algunos puntos En diferentes encuentros Actualmente el Salernitana Está ubicado en el lugar 16 De la tabla general Con 26 puntos 7 unidades de ventaja En el tema del descenso Sobre el Elas Verona Que está en el puesto número 18 Con 19 unidades El próximo sábado 18 de marzo Se van a enfrentar al Bolonia Correspondiente a la jornada 27 De la Serie A Podría ser nuevamente La maravilla Memo Choa En este partido Como enteran abajo Suscríbanse al canal Denle like al video Y nos vemos la próxima Con mucho más De los mexicanos en el fútbol europeo ¡Suscríbete al canal!